Si un número no negativo se suma con su recíproco, ¿cuál es el menor valor que se puede tener para esa suma? ¿Cuál es el recíproco de un número? El recíproco de 3 es 1 tercio. O sea, el recíproco de un número es 1 sobre el número. Vamos a llamar x al número. Entonces, se tiene que x, que es un número no negativo, por cierto, es mayor o igual que 0. Por ejemplo, x se suma con su recíproco, se suma con 1 sobre x. A esta suma vamos a llamarle s, o s de x de una vez, es una función de x. ¿Cuál es el menor valor que se puede tener para esa suma? O sea, ¿cuál es el menor valor de s? ¿Qué x, o sea, qué valor de x nos origina la mínima suma s? Vamos a reescribir esta función para derivarla. S de x se puede poner como x más x a la menos 1. S' de x es entonces, la derivada de x es 1, y la derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2. Esto se puede poner como 1 menos 1 sobre x cuadrada, bajando x a la menos 2, cambiándole de signo al exponente. Luego se puede escribir así, se puede sacar como un denominador, que sería x cuadrada. Aquí debo colocar x cuadrada, para que x cuadrada entre x cuadrada me dé 1. Menos, que es este menos, aquí debo poner 1, que es este 1. Así tengo 1 entre x cuadrada, que es este término. Tengo la derivada expresada como fracción. Voy a igualar con 0 la derivada, para encontrar los números críticos. ¿Cuáles son los valores de x para los que se cumple esta ecuación? El 1 es un valor, porque 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. 0 entre 1 al cuadrado, sería 0 entre 1, que es 0. Se obtiene 0 igual a 0. O sea que un valor es x igual a 1. Otro valor es x igual a menos 1. Pero, sí, porque menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 es 0. 0 entre menos 1 al cuadrado, sería 0 entre 1, que es 0. O sea, 0 igual a 0. Pero, aquí nos dicen que... El número que se sume con su discíproco debe ser no negativo. O sea, debe ser mayor o igual que 0. Entonces, x igual a menos 1 no puede ser. Este valor de x es un número crítico. Nuestra función existe para x igual a 1, ya que el 1 se puede poner aquí en lugar de la x y nos da un número, un valor de s. Entonces, x igual a 1 sí es un número crítico. Ahora, no hay números críticos que provengan de que la derivada no existe. La derivada no existe para x igual a 0, ya que... Si pongo aquí 0 en lugar de la x, estoy dividiendo entre 0 y eso no es posible. O sea, que la derivada no existe para x igual a 0, y 0 está aquí. Pero hay un detalle con el 0. El 0 no lo puedo poner aquí. No puedo dividir entre 0 aquí. A pesar de que el problema dice que el número x debe ser no negativo. Y eso implica x mayor o igual que 0. O sea, que sí podría ser 0. Aquí el 0 no lo puedo dar. Por una razón muy simple. Dijimos ahorita que el recíproco de un número, por ejemplo 3, era 1 entre 3. ¿Cuál es el recíproco de 0? Sería 1 entre 0, pero no se puede dividir entre 0. O sea, que el 0 no tiene recíproco. O sea, que para esta función, la x debe ser mayor que 0. Entonces el 0 no puede ser un número crítico. Entonces el único número crítico es x igual a 1. Vamos a averiguar si para x igual a 1, se tiene el menor valor de la suma. O sea, que ese es mínima. Vamos a verlo. Vamos a averiguarlo. Para ello voy a aplicar el criterio de la segunda derivada. Voy a obtener la segunda derivada. Voy a emplear esta expresión. La segunda derivada de s sería, la derivada de 1 es 0. Luego la derivada de esto sería, menos 2 por menos 1 es más 2. x a la menos 3, ya que se les resta 1 al menos 2. Y esto se puede poner como 2 entre x cúbica. Ahora aquí voy a sustituir el 1, o sea, el número crítico. S' de 1 sería 2 entre 1 al cubo, que es 2, ya que 1 al cubo es 1. 2 entre 1 es 2. Este número es positivo. positivo, entonces se tiene un mínimo para x igual a 1. Es un mínimo valor de s. Entonces, s es mínima para x igual a 1. Nos piden cuál es el menor valor de la suma, o sea, cuánto vale s, cuánto vale esa s mínima, que se tiene para x igual a 1. Voy a obtenerla. Sería s de 1, lo que nos piden. Aquí pongo el 1, me queda 1 más 1 entre 1. Puse 1 en lugar de la x. Esto me da 1 más 1, que es 2. O sea, que s de 1 es 2. 2 es el menor valor que se puede tener para esa suma. Voy a poner aquí la respuesta. Esta es la respuesta, 2. Y ese 2 se obtiene para x igual a 1. O sea, para cuando el número no negativo es 1. Vamos a graficar. Para eso vamos a hacer una tabla. Aquí vamos a hacer la tabla. Vamos a graficar esta función. x y aquí s de x. x debe ser mayor que 0 y yo sé que el número crítico es 1, entonces debo incluir el 1. Voy a poner el 0 también, a pesar de que formalmente aquí no lo puedo dar. 0, voy a poner aquí 0.5, o sea el 1 medio, el 1 que es el número crítico. Luego voy a poner 2, 3 y 4. Para x igual a 0, que no lo puedo dar, yo obtendría aquí 0 más 1 entre 0. Aquí es infinito. 0 más infinito es infinito. La función no existe, o sea, ese no existe. Para x igual a 0. Interpretamos el resultado. Que nos da al poner el 0 ahí en el lugar de la x como infinito. Ahora 0.5, aquí sería 0.5 más 1 entre 0.5. 1 entre 0.5 es 1 entre 1 medio. 1 entre 1 medio sería 2. Sería 2 más 0.5 es 2.5. Sí, dijimos que 1 entre 1 medio es 2. Vea, lo voy a poner acá. 1 entre 1 medio. Sería... Este 1 es 1 entre 1. Luego multiplico los extremos y los medios. 2 por 1, 2. Lo pongo arriba. 1 por 1, 1. 2 entre 1 es 2. O sea, 1 entre 0.5 es 2. Es 1 entre 1 medio, que es 2. Más 0.5, 2.5. Aquí ya lo puse. Ahora el 1. 1 más 1 entre 1. Sería 1 más 1, que es 2. Ahora el 2. Sería 2 más 1 entre 2. 1 entre 2 es 0.5. Sería 2.5. 3. 3 más 1 tercio. 3. 3, 3, 3. Así. 4. 4 más 1 entre 4. 1 entre 4 es 0.25. Más 4, 4.25. 4.25. 4, 5, 2. 5, 2. 1 entre 4.25. 1 entre 4.25. 5, 3. 1 entre 4.25. 6, 4.25. 6, 1 entre 5. 7, 1 entre 4.25. cero no existe no es un punto resulta que para x igual a cero la derivada ¿qué nos da? nos da infinito vea cero al cuadrado cero al cuadrado es cero cero menos uno menos uno menos uno entre cero es infinito o menos infinito quiere decir que para x igual a cero tengo una asíntota una asíntota vertical el eje s es una asíntota vea como también la función si es infinita para x igual a cero ahora el punto punto 5 2.5 punto 5 estaría aquí 2.5 1,2 2,2.5 3,3.33 4,4.25 4,4.25 para x igual a 1 la derivada es cero entonces para este punto correspondiente a x igual a 1 hay una recta tangente horizontal a la gráfica de la función ¿cómo va la gráfica de la función? ya dijimos que este eje s es una asíntota entonces la curva iría así 1,2 2,2 3,2 2,2 3,2 4,4 5,4 5,4 5,4 5,6 5,4 6,7